Música Muy buenas, Dalcarocun de nuevo Otra reseña más, vamos a por otra de las salsas Sierra Nevada Hoy le toca el turno a Veneno del Bueno con Mango Pues no sé, tiene buena pinta Un color de salsa, pues la verdad es que bastante atractivo Rojo suave, naranja intenso, podríamos decir Una mezcla de... eso, pues ahí está También se la ve, como podéis ver, pues bastante líquida Bastante diferente a la última que probé Que era de salsa picante de habanero Y esta ya sí que tiene un toque más salsa Y no tan puré Que me encantó, eh O sea, a mí el rollo puré ahí espeso Me mola un montón Pero bueno, esto también, pues esto Tiene más aspecto de salsa Y Veneno del Bueno con Mango Todo natural, muy picante Ingredientes, habanero, mango Vinagre de manzana, zumo de limón Y sal marina, 100% natural Esta gente, pues es así, eso Productos naturales, 100% Vamos al lío A ver, ¿qué nos encontramos? Un olor muy, muy rico Con un fondo dulcecito Un punto ácido Y muy, muy frutal Muy aromático El mango se nota Es diferente Se nota el vinagre Un punto ahí le sube Ese vinagre de manzana Un pelín El olor en conjunto Es muy, muy agradable Muy bueno Vamos a ver qué tal Cucharada Fluye sin problemas Ya se le veía Yepa, vale, suficiente Vamos a ver Os la muestro Os la intento mostrar Un poquito más de cerca Para que la veáis mejor Yepa Aquí está Veneno del Bueno Con Mango Bueno Vamos a ver El plato de vuelta Y pues Vamos a ver Qué tal Salud Es picante Ataca la garganta Cien por cien Ahora de primeras La boca yo creo que es esta Ahí El horno acaba de prenderse Y la garganta Pica Pero bueno Al ser Al ser también más líquida Pasa de otra manera Un sabor muy curioso Lo que más me sor... Ay, un momentito Mi compañero de reseñas Cómo no Bueno Ya No Ya está Veneno del Bueno Del Bueno Hostia Bueno A lo que A lo que íbamos Lo primero De lo que más me sorprende De esta salsa El olor es muy peculiar Y el sabor No diría que se nota demasiado El mango Si tiene un fondo dulce Estoy llorando La garganta empieza A pasar un pelín Pero la boca O sea Sube y sale A tope Empieza a crecer Y a crecer Pero el sabor Es muy Muy curioso Tiene un sabor De fondo Ultra intenso Habanero O sea El picor de habanero Que está aquí O sea Me está Me está ardiendo la boca Pero el sabor De habanero Es mucho más pronunciado Que Que la salsa de habanero Propiamente dicha Lloro Y es muy Muy pronunciado Un aroma De chinense Al fondo Que Salta Salta Y se Y sube muy rápido Y se nota muy rápido Es curiosa Es curiosa Me sorprende Porque normalmente No se No se nota El mango O sea El habanero Ese sabor de chinense Ese aroma tan especial Que tiene Queda como equilibrado Con los otros ingredientes Y aquí Destaca un montón Los otros Al revés Resalta Por encima De los De los demás sabores Y Y pica como Un demonio Veneno del bueno Con mango Muy picante Desde luego que sí Bueno Aparte de las lágrimas Y los mocos Ahí que quieren Que quieren salir Ya Eso La garganta va pasando La boca está Muy 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 caliente Pero Creo que es Creo que eso O sea Estas Estas salsas Están dentro De un De un rango Que se pueden Disfrutar Sin problemas Ya veremos Tengo ahí Las dos más fuertes Las tengo guardadas Que van a ser Las siguientes Y estas van a ser Muy cañeras Igualmente No No dudéis Que esto pica Como un demonio Estoy eso Pues llorando Los mocos Están ahí Que Como siempre Pues no Yo no traigo Nada Pero bueno Ahora iré A paliarlos Los efectos Y nada más Recomendable Me gusta A mí personalmente Me gustó más La de habanero Que esta Porque tiene mejor sabor O sea Está todo Mejor ensamblado Mejor unido En la salsa Y está más buena Esta salsa Está buena Pero es una salsa De habanero O sea Esta sí que es Para mí una salsa De eso De habanero Con un sabor Muy Muy pronunciado Y la verdad Es que está Está muy bien Ácida Por el vinagre También Un toque Pero agradable Suave Y diferente Muy diferente Curiosa 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 Salsa Nada más Me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes reseñas No faltéis Hasta luego ¡Gracias!